¡Nacho! 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 ¿Puedo entrar? Sí! ¿Porqué estás de duro? ¿Sinventí de duro? No, lo más, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Ven, ven, tranqui, ven. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hemos echado... Estoy mirando Twitter. ¿Qué haces, tío? Eso es lo primero que haces. Y me vienes a cargar un juego. Llevo días sin jugar a nada. Bueno, a ver, tampoco te he preguntado saber por eso Oye, una cosa Nacho, espérate, dame esto Dame esto un momento, dame esto Nacho ¡El reto de likes! Ponlo Tío, no, venga, anímate Que ya estás aquí, ¿no? Con nosotros, venga, vamos ¡Cien mil likes! ¡Como no! La botella me dice que tiene que haber cien mil likes ¡Esta botella! ¡Me dice que tiene que haber! ¡Uy! ¿Tú, tú, tú estás bien, botella? ¿Pero qué se supone que estás grabando? ¿Qué vas a hacer? Pues, yo que sé, en plan preguntarte es ¿Nacho está bien? Y ya está Ya terminamos el vídeo Ah, bueno, pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Y nada, hasta el próximo vídeo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, venga Oye, hace tiempo que no la vemos ¡Toma, toma, toma! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Que es mi puerta, que es mi puerta! Venga, yo estoy en el momento ¡Sel! ¡Sel, el resto de la... Ah, no, ya no hemos puesto Sel! ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? ¿Tienes los cascos? ¡Nacho! ¡Sel! ¿Qué haces? Nada ¿Por qué se va abajo? Ni idea Vale, Sel No Tú, tú, que nada ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Gacho? ¿Gacho? Acabo de ir a por algo de la tienda y me va a ir a la tienda ¿Qué pasa? Espera Estoy llamando a Sel, ¿no? Sí Sí Quita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser Quita ¿Cómo que quita? Pero el que no me abre, que no me abre la puerta ¿Sel? ¿Y Sel? ¿Bajad ahora mismo a la cocina? Tú, pero si está la pantalla en plan encendiendo ¿Tienes la luz? Bajad a la cocina ¿Qué pasa a la cocina? ¿Bajad a la cocina? Vale, vale, bajamos ¿Qué le pasa? No sé ¿Dónde está ahora? ¿Ha salido abajo? ¿A abajo? ¿Quieren las llaves? ¿Por fe? ¿Qué le pasa? Quita la cocina ¿Qué pasa? ¿Para ver cómo ha costado aquí? ¿Sel? 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 ¿No? ¿No? ¿El perro se llama a él? No, no ¿Por qué contesta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, y ahora viene la verdadera pregunta ¿Quién se ha comido mi pizza? Porque yo tenía trozos de pizza que me sobraron ¿Quién coño se los ha comido? Una fuga, una peliza ¿No? 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 ¿Cómo que una fuga? ¿Cómo que si? No, no, no ¡Sel! ¡Vamos, Ser! ¡Sel! 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 No, no No, no, no está No está en ningún sitio, ¿no? ¿Dónde vas, Nacho? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? ¿Qué está? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tirando la naranjita? Tú, para, para, para ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si está ahí Tú, espérate Ahí está mi matrícula ¿Tapala con la mano? La tapo con la mano, espera Ahí está, ahí está Está ahí ¿Qué haces? Ahora eres culto ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enfadado? No, no lo sé ¿Qué le pasa? Está raro Se nos ha ido Hay un pantalón ¿Y este pantalón? ¿Ese pantalón? ¿Esto es tuyo? No Creo que esto es de Nacho Ah Pues... Juanqui ¿Qué hacemos? Espérate un segundo Me estoy acordando de una cosa Ahora que lo dices ¿Una fuga? O sea, lo pillará No, me estoy acordando De una cosa, eh Tú tienes por ahí el móvil Espérate, voy a por mi móvil Un segundo, un segundo Sujeta Es que me estoy acordando ¿De qué? De que me parece que Viate un tweet de sel, eh ¿Cómo que un tweet de sel? Sí, sí, espérate Ya me... Oye, espérate, espérate Ahora que lo dices La casa huele bien Es raro, ¿verdad? Eh... Vale Se ha llevado a... ¿Qué? ¿A Nori? ¿Se ha llevado a Nori? Sí, men Se ha llevado... Es que si me enfoco aquí Me caigo Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira esto ¿Verdad? Que te han mencionado, ¿no? ¿Qué dice? Sel, no recuerda las cartas del principio Y sé que no se voy a retirar ¿Pero qué ha puesto Sel? Como que se ha ido, ¿no? Parece A ver Preciosidad Me he escapado de la casa Voy a volver a mi casa de siempre Pero como no he abandonado del todo Tener la mente No he abandonado ¿Cómo? 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 No entiendo ¿Y esto por qué no la consulta con nosotros? Yo no tenía ni idea de esto, eh ¿No? Pero... ¿Pero qué la acabas? O sea, ya había visto que la has dado No, porque lo vi Pero no sabía que se había ido Sabía que estaba de loco Pero vamos a ver Juan Carlos Y no nos dicen nada Tú también Quieres el tonto del grupo Vamos a ver ¿No era Nacho? Yo pensaba que era loco, tío O sea, no sabía que se iba a ir de verdad Tú, pero... Pero... ¿Y qué hacemos? Porque ahora no estás él Porque ahora... ¿Qué dice la nota? Lo de la carta a mí me da mal rollo Dice... Mal... Una fuga, una penalización Parece que necesité vigilancia extra preparado ¿Qué se refiere con vigilancia extra? Como que... Una fuga es una pena Toma No lo sé Toma No lo entiendo Nacho Nacho ¿Qué le pasa a esto? No sé qué le pasa ¿Dónde está? Espérate Nacho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tiene una cosa importante ¿Cómo que una cosa importante? ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha ido a su... Se ha escapado suelito y te pones a hacer cosas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Has visto algo raro o qué? No sé, pero está chuleando los perros ¿Dónde están los perros? ¿Qué tú para mío? Vale, Nacho ¿Qué? ¿Has leído lo de la cocina, no? ¿Qué? ¿Qué has leído lo de la cocina? ¿Eh? ¿Tonto me quieres... ¿Qué pasa? ¿Eso qué...? Nacho Venga Tú tú, desde que me habéis secuestrado Han entrenado los de la organización Está muy fuerte tú, ¿eh? Sí, se ha ido, vale ¿Y qué hacemos? Pues como que qué hacemos Tendrán que... Pues habrá que buscarla, ¿no? Prate, la voy a llamar ¿Sí? La voy a llamar ¿Seguro? Pero si no estás llamando a nadie Es verdad ¿Qué haces? Prate Sel Es que lo malo Prate, se ve el número de móvil cuando llamo Hombre, yo no lo enfoco y ya está No, no, a ver, es cierto Si el chico tiene razón Mira ¿Vale? La estamos llamando aquí Vale Porque nos tengo una explicación Tú, pero que no enfoques el este Que no se ve el móvil, no te preocupes No marca ¿No da señal? Tío, mira, o sea, yo le doy Esto es raro, ¿eh? Mira No suena Sí, 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 sí Esto es muy raro Esto es que no tiene cobertura, ¿eh? Oye, no, me estoy rayando Nacho, está bien ¿Qué te pasa? Que está... Que te ganas con los bichos Ah, que te veáis mirando al horizonte Abre la boca, ve ahí y abre la boca Que asco, no sé si se vea Uy, que me ha colgado, mira, ¿eh? Que de bichos, chicos, no se lo estáis viendo Tío, que no... Mira, pone marcando, ¿vale? Y luego cuelga Eso es muy raro, ¿eh? ¿Qué quieres? Esto es sumo de la lanza ¿Dónde está? ¿El qué? Lo que es sumo de la lanza ¿Qué hay? Eso es sumo de la lanza ¿Qué? ¿Qué haces? Tengo hambre, ese es el tío Tío, ¿cómo que tiene hambre? O sea, vamos a ver Que es el no está Que se ha escapado Bueno, sí, vale O sea, no he desaparecido Lo he visto que estuvieran vuestros vídeos y iban a buscarme Bueno, pues... Hombre, estuvimos buscándote mucho tiempo Y nos dio pistas cuando te encontramos Nos ayudó, tío Y nos dio pistas Es que, Nacho, no puede ser Se me va a pasar dos partes Los autoconcillos, tío Y tengo con el culo esto Y está feliz Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Los de la organización ya se ocuparán Pero ¿cómo que necesitamos vigilancia extra? Es que yo no entiendo Lo que dice la organización De que necesitamos vigilancia extra ¿No es que nos van a poner Más cámaras? Pues no lo sé ¿Qué es la vigilancia extra? No lo sé Tú, tú, una cámara en mi cuarto no, ¿eh? Que entonces ya... ¿Se acabó eso por la noche? Eso... ¿Cómo que eso por la noche? Anime, tío Claro, eso... No, yo es que no veo anime Yo es que voy a ver Claro No, en serio ¿Qué hacemos? No sé Se ha escapado Ha dicho durante unos días A lo mejor vuelve y no pasa nada, ¿no? Si vuelve yo que sé... ¿Y cómo coño se ha escapado? Pues yo no me da cuenta Yo en ningún momento me he dado cuenta ¿Y los coches están ahí? Sí, por eso mismo O sea... ¿Qué hay que ir andando? ¿Hacia dónde? Pues no lo sé No tengo ni idea Tendríamos... ¿Hacia Valencia? ¿Hacía andando en plan así? Tendremos que esperar A ver si nos da señales O la organización dice algo, ¿no? ¿Veis qué es esa vigilancia extra? Que nadie entiende No sé ¿Y cuál será la penalización? Pues tampoco lo sé Espero... Que la gente nos ayude Porque, a ver, vamos a ponerlo peor ¿Qué penalización? No lo sé ¿Otro secuestro? No, ¿eh? Matando creo que la maten No, joder, eso no lo creo Pero si a lo mejor hace una penalización en grupo Lo grudo, ¿no? Bueno, se me ha puesto test Se voy a jugar con la pelotita ¿Y si jugamos a algo? ¿Y si nos dejan sin comida? Si jugamos a algo ¿Queréis jugar a algo? Al... ¿A qué podemos jugar? Porque no jugamos en plan... Yo que sí Ostras, al escondite Al escondite ¿Cómo vamos al escondite? Al escondite Al escondite Venga Venga ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A mí! ¡Wee, wey! ¡Ah, que lo grabo yo! Ah, pues yo que sé ¡Eh!